Y dice tres Tengo estas melodías con el cual este le gana Vengo desde el obedía, no me cuelgo de las ramas Me pone fuente, con eso no me gana Tiene una tipografía para escribir preparadas Saben que los hago es magicante Todos los ritmos que suelto cada vez que cajo seguro que sale pisante Cuidado que me tenés delante Tiene mucha prudencia y un cartel de danser Saben que los hago no me gana Toda la velocidad que le me toca no te teclamos los riesgos a la sala Mi doble tempo es el que te gana Porque soy un tigre de bengala Tengo toda la determinación Mi nación termina las oraciones Te determina que la rima lo encasila el corazón Esto va a ser como una película de acción Saben que siempre crezco La FMS es el lugar que me merezco Con la serie dice en cuaderno Lo mío es una locura, no hay cura Para el enfermo Lo marco como quiero Saben que lo vengo sacando del plano Soy un enfermo Voy a cortarte las manos Que no se te olvide que hoy soy mexicano Cuando estás listo Visuales distros Chata un sólido No te sientas mexicano Porque te recibió bien la ciudad Eso fue por amabilidad Porque hablando con realidad Nunca vas a tener el nivel de un mexicano De verdad Mira como viene con el flow Va de ganas este estilo Por supuesto Quieren un chiste Saben por qué pasa esto Por traer alcohólico Con bajo presupuesto Mira como vengo con el estilo Te voy a dejar bien frío Porque tengo este espeso Que te deja bien Tirando al vacío Suceso es que sucesos están vacíos Y ya viene con el flow Mambo Es el que vino Mam, mam Mambo el asesino Esta reina no me despeina Está hablando el fucking king Del freestyle latino Y mira como viene ella cámara Que ya vengo a darte el flow Como una ráfaga Tú te atragataras como el Cataratas de mi agara Un genio Saca el genio Que te prenda toda la lámpara Y ve buscando la salida Porque mi hermano dijo Cuidate las chivas Por favor no seas mamón Primero Que me gane Es el atlas Sale campeón Vamos a pasar Para hacer el campo Están listos Vizuales Pepe, no, asesino, asesino, tú comienzas ¡Este mano arriba guarda la cara! ¡Vamos, suena! ¡Tres, dos, uno! Ya no estoy hablando de Varo Cuando digo que su estilo barato lo va a pagar muy claro Así que no te vayas a ofender porque la organización te puso a descender Por eso es que tienes que entender que en este micrófono yo soy el dueño Y tú ni aunque le pidas ayuda al cielo vas a poder quitarme esto de cumplir mis sueños Porque el flow nunca será cuadrado, siempre es el que a ti se te angoja Porque tú eres tonto cuando está en la hoja Va a acabar de pronto, es cuadrado como pop esponja Pero, pero, se cree modelo porque le toman muchas fotos Su gusto, esto está costoso, tiene buenas piernas, no se le han roto Así que mira, es el que vino para dar, yo vengo cogido y también lo hago con chafán No sean mamones, yo hablo de millones de dólares, tú lo haces de reproducciones Y mira, dice idiota, tal vez es broma, pero mi barco no se hunde aunque la coman Pone el indio y aplaude la paloma, yo soy como Jalitza el trombo Y mira, va a matar la gente Y suelen listos Y sueltenlo Y sueltenlo Sabes que mi estilo lo confirma, te voy a matar porque tengo el estigma Veníte el Metacrit y tus rimas son las rimas ¿Qué onda fan? ¿Dónde querés la firma? Sabes que mi rabia me con calma, mi rimas son una droga y te disparo con el arma Este rapero lo quiere hacer claro, pero lo cocino porque está drogado Como lo hago mi rabia en el seguro con trivia, hoy lo cocino vivo y lo hago con mi vida Este rap es muy bueno, que siempre lo noquea Maidan argentino, dando pelea Sabes que yo soy un freestyler, no me distraigo No te gano, te bailo Vos querés entreverar la pista, la mía, la que suena y no te hacen entrevistas Ey yo, me quieren matar a mí, pero soy la canción del fucking ghetto dream Le pongo el empeño, es mi turno de cumplir mis sueños Mejor quejarte, usa tu ratón Tienes problemas si solo buscas fama Te encontraste con cancha, escondete en la cama Ok Vamos a acabar con el último rap Van a ser tres entradas a capela de cada uno Cuatro por cuatro Y acabamos con Minuto de Sangre Tacho, tú terminaste y tú empiezas Guadalajara, silencio Primero que nada, respeto a la gente que me revistió en la contienda Voy a atacarlo con estilo y espero que lo entienda Mejor ganarás silencio porque lo hago mierda Porque mi doble tempo estuvo bien verga Hay que explicarle que bien verga no es lo mismo que de la verga Si quieres te explico Que en Jalisco el que va a ganar es el pisco Este decía que se tomaba tequila Pobrecito Si lo vimos vomitando después de dos caballitos Sí Pero sobre las brasas ardientes mi oponente camina a descanso Le ganó al código verdadero Pero no al código falso Te encontrás encerrado y no vas a poder hacer nada Esto es una copia barata como un código de barra Yo tengo un código en las barras Y es no en el micrófono, no decir las guarras Para que entiendas mi hermano Te dije el código de brajo presupuesto Ya viste, trata, yo también nací para esto Vos tenés un millón de pesos mexicanos Porque tus palabras suenan A mí no me pagan nada Pero tengo un millón de rimas buenas Es que me estás hablando si no tenés más rima Como lloraste con vos en Argentina Yo lloré con vos Pero enséñenle cómo recibimos a los de lejos El... ¡Pero hijo, hijo de su pura madre! ¡Y además, pendejo! Practique esas palabras mirándote en el espejo ¡Qué! Te hecha en Argentina ¡Bien! 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 ¡DINA! ¡Aaaaaa! Cómo lo bajo, lo hago en un segundo Cuando lo radeo siempre sueno a un segundo Cómo no me confundo Resígnate, siempre serás segundo Bien, mira, mira cómo viene aquí Pa' matarme el sismógrafo Oye, apunte los fotógrafos Repite mis rimas ¿Quién era el que quería el autógrafo? Bien, pero no tiene detalle Acabó de mí como no es muy acerquente Porque se cree el mejor Porque aparecen los flashers Voy a juntar monedas en la calle Voy a juntar monedas en la calle Rappando rimas versos al aire Voy a juntar monedas en la calle Porque no me olvido de donde vino Amor al freestyler Voy a hacerlo con adrenalina Gracias por el celular, no se va Argentina Voy a hacerlo para hacer una rima Su última foto con vida Focas iniguales Mira, qué cosas tan particulares El celular, dale No me digas que a ver No hace trofeos Roban celulares El llamado alba no sabe Suena más Que aletala Y todos los sonidos Que cajan instrumentales No es que parte de rima Mi flow es la doctrina La bomba de Hiroshima Que se sale Ya dice que es una hacha Pero mira cómo voy a darle el jaque mate Fue que tengo en mala gacha Lo foco como una gacha A este rap Es el gacha Más bien aquí Es el puto gacha Sabes Sabes que la rima no engancha Me está hablando de jugar en la cancha Hoy te gano y me vas a pedir revancha Porque a tu novia la pongo a bailar guaracha Sí, para bailar guaracha Mira, cómo es que te pacha Y al final fue con la gacha Porque el último y con vida está tu caracha Pero como que no sé Lo que te contaré 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 Hoy de ganarme No vas a encontrar problema Te lo prometí Que iba a ser tu teorema Sí, como lo que dice Soledad Pero no va a haber ni un problema Porque puede ser el teorema Pero lastimosamente Que no está la gente chilena Que me estás hablando Si vos no sos bueno El único problema Es que te quedás sin huevos ¿Te crees que sos claro hermano? Retirate Ya sos un veterano Yo soy un veterano de los mayas Yo llevo a mi país A donde quiera que vaya Tú ahora dices Que eres de los mayas Traicionaste a tu país Por ganar una batalla Me duele ese metro Me duele ese metro Tres, dos, uno, cuatro Lejos cuidado Lejos cuidado donde se meta Le estoy ganando de la A la Z Me va de marcha Y de rimas completas Pero le gana Mis fuerzas tecas Su fuerza es teca Yo la entuyo Tú y Ben lo gritaron con orgullo Dijeron Arriba el confurio Esa es la diferencia Entre mi país y el tú ¡Vamos! 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 ¡Cacha, hermano, traer el mexicano! 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 ¡Cacha, hermano, traer el mexicano!